andan comiendo en la orilla va buenas tardes amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy andamos pescando aquí con el compa cristóbal hemos venido un nuevo lugar que le llaman el charco azul ahorita vamos a ver mi gente cómo nos va en esta ocasión yo voy a estar tirando con una brujita que acaban de ver en el vídeo anterior del unboxing este que hicimos de los productos que nos llegaron de pesca vamos a ver qué tal qué tal jala a ver si tenemos capturas mi gente en donde ahí y para acá no no ¡Eso! mira aquí lo que hago yo es siempre tirar en diagonal hermano me ando cayendo ah si con plástico también sale y aquí si he sacado con plástico bueno señores como les comento este lugar le llamamos el charco el charco azul cuidadito aquí no voy a ver alguna serpiente aquí pues es un lugar donde sale novina, también sale huevina y la gente que es de esta comunidad pues menciona que sale carpa mojarra entre otras especies esperemos podamos tener éxito para poder mostrarles algunas capturas o alguna captura por aquí así otro por aquí ahí está metemos por acá ahí está nuestro amarre ahí está vengase, vengase vengase aquí está señores la primera uuuh es todo viejo primero de cubana ahí está ahí está ahí está jugan ahí andabas que mira uuuh ahí está señores qué les parece ahí donde te dije que había sentido los ataques pero pues teníamos que cambiar la currican viejo ahí está primera captura de la tarde con este currican señores aquí en el charco azul ahí está qué tal qué tal qué tal señores qué tal ahí está ahí está la captura con el currican cangrejito que estuvieron viendo en el unboxing del video anterior señores ahí va la liberación ahí está una dos tres eso pues bueno mi gente continuamos aquí lo que es en el charco azul por ahí anda el compa cristóbal haciendo algunos lances todavía solamente llevamos lo que es una captura hemos tenido varios ataques pero se nos está acabando lo que es el tiempo ya son aproximadamente las cinco y media de la tarde así que pues mi gente ya pues casi es hora de irse a nosotros nos queda un poco retirado el lugar de donde nosotros vivimos o somos así que mi gente vamos a darle una media hora más espero y podamos tener alguna captura más de alguna lobina huevina lo que sea para mostrarles aquí en el canal mi gente vamos a hacer luego por aquí nuestro señuelo la corta de la venga 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 ahí está otra chiquitilla pero ahí está ahí está otra señores ahí está otra chavalona pero nos divertimos ahí está gracias gracias por ser partícipe de este video gracias bonita la vamos a liberar señores ahorita la vamos a liberar ahí está gracias gracias por participar captura y libera por la pesca al futuro ahí está estaba la liberación chavalona pero ahí está captura y libera por la pesca al futuro ahí está así se ve dos tres eso muchas gracias por llegar hasta esta parte del video mi gente suscríbase denle like y pues por aquí nos estamos viendo próximamente en un nuevo video para el canal miren nada más qué hermoso paisaje mi gente miren nada más qué chula qué tal no 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 ¡Suscríbete!